Señoras y señores, En medio de este escenario, hecho con la sabiduría de tiempo, nos damos a ti otro sábado santo, como queriendo que estos capítulos se empapen también de la silenciosa memoria del puñal de sentimientos que revienten cada tarde del final de la semana sábado. Ellos, que han sido testigos de Isabel durante siglos, lo son también cada sábado santo del sentir, del orgullo, de la sonrisa y de las lágrimas de quienes sobre este escenario y tras la matrimonial invocatoria, nos cuentan desde las entrañas esa sensación que navega entre la alegría y el honor recibido y la tristeza de la tarea encomendada. El honor de ser reconocido por los representantes de todos los privados para mantener un privilegio tan singular como uno, forjado por los signos, que le permitirá pasar por viento bajo las ramas de la catedral sin ser mujer ni crema. La triste responsabilidad de encabezar un tierno, ser las manos del luto de muchos y del respeto de todos ante el sepeño de Cristo, por dar la bandera de llanto, anunciadora de dolor, por la muerte de quien ha sido ejecutado, por proclamar la libertad, el perdón y el amor sin más agua que la firme palabra. Esta es una tarde de contrastes, de emociones y de orgullos, pero también es una tarde de reflexiones, de silencios en sostenera y de murmullo, de tapón desbordado, de miradas al infinito, de pensamientos en soledad. Si llega la señal de un amigo que marca el camino de la nixteja, de lo perdido, del maestro que le dejó a veces la lección, adintiérrame que la realidad de la señal solo se puede vivir. Una tarde en donde la carne y el mal se anudan bajo el mundo que levanta la luz ensagrentada. Una figuración tan nuestra que después de pasar por las manos de la restauración, algunos no tuvieron inconveniente en decir que la habían puesto bajo. Y tras ella, esa mano que muerta más no de todo fría, parezca buscarnos junto al cuerpo limpio de un Dios que muerto nos hace otra reputa en busca de otra reflexión. Cerrará el cortejo que abre nuestro homenajear la soledad, que como decía Béter, es el impuesto de la conciencia. Nadie aprende, nadie explica, nadie enseña a su voluntad de la soledad. Es difícil que las reflexiones se aburren, que las emociones queden a un lado, pero es necesario por un momento ponernos frente a la realidad del tiempo en que vivimos y reflexionar sobre este entierro al que hoy se nos envía, tan lejano del tiempo como cercano en la compleja de su mensaje. Para esta mirada al entierro de Cristo, hoy me sigo de las palabras de su santidad y el Papa Francisco. Hay algunos paisajes a los que nos terminamos acostumbrados de tanto mayores. Nos acostumbramos a ver hombres y mujeres de toda edad pidiendo o revolviendo la basura, a muchos ancianos volviendo en las esquinas de los cajeros, a chicos acostados en las rejillas de los zagarocis para que les suba algo de dolor. con el autoestimulamiento viene la diferencia. No nos interesan sus vidas, sus historias, sus necesidades, su futuro. ¿Cuántas veces sus miradas reclamadoras nos hicieron bajar las nuestras para poder seguir delante? Sin embargo, es el paisaje que nos rodea y nosotros, queramos verlo o no, formamos parte de él. Tras sus palabras y con la esperanza de que en esta tarde de contrastes no viremos para otro lado y que entre esos intensos momentos de felicitas alegrías y emociones, también dejamos un instante para la reflexión. Pero antes de que el ver el tratamiento nos ponga frente a la miúltima realidad de esta semana de la vez, he de proclamarnos en Dios la singular visión que hemos ofrecado a que aquí nos convoca. Ilustrísimo señor caballero abierto, amigo Agustín, la sinfonía de la vida te ha traído hasta aquí a un lugar y una hora que quizás nunca imaginaste. Cuando cada uno encontrábamos la marcha a España sólo podía sonar en tu imaginación porque a esas horas tu misión fue durante años dejarle la memoria íntima y colectiva a un tiempo a cientos de mujeres de mantilla a través de tu cámara de fotografía. Si escuchabas los tambores desplazados de tu ormaldad en silencio y el hongo de un barco que como un solo amor también la tuya, se abierta cuando el invierno disputa con la primavera sus primeros aparecenes pintadas de pasión y desde estas mismas piedras que ahora nos escuchan la música de luchero se le anuda la preganza con la maravilla la de la vida la de la vida la cultura con letras con iúsculas se ha hecho contigo pasión desde la humildad desde el trabajo desde la empreta sin más soldada que el deber cumplido quizá por eso o porque Dios y el azar escribir en derecho con reglores torcidos será su primer caballero cubierto que en pasacalles pasas frente a la casa del poeta de la plata y recorres su humildad que como ninguna otra ha dejado un pozo de pintura para la historia de este pueblo esa es la fotografía que por una vez nos saldrá de la cámara cultura y unidad la plata que ahora te entrego no es más que la única de una decisión tomada por la voluntad de los representantes de todos los ciudadanos confieso que me cuesta describir lo que ella entraña no es vano se la he de entregar a quien consiguero un amigo un maestro de la semana santa y un compañero en las ideas por eso me permitirán que para ahorrar dos veces propias de la escasez de palabras y de la emoción recurra a los versos de Mario Benedetti me gusta la gente que vive que no hay que dibujarla que no hay que decirle que haga las cosas sino que sabe lo que ella hace y que lo haga la gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderen de su propia realidad con gente como esa me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida ya que por tenerlos junto a mí me doy confianza que lo diga en hora buena y muchas gracias que no hay que decirle